Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Dos ex Tolucas presionarán para volver en este mercado de pase de verano Después de haberse consumado la eliminación ante Curso Sur en la Liguilla de Guardianes 2021 Los futbolistas de Toluca se fueron de vacaciones antes de preparar la siguiente temporada de la Liga MX Mientras tanto, dando las oficinas de Mecatepec, la directiva encabezada por Francisco Ischina empezó a moverse en el mercado de pase de verano para cumplirle los deseos al entrenador Hernán Cristante Nombres como los de Ian González y Alejandro Zandejas aparecieron en el radar de los Diablos Rojos Sin embargo, más allá de lo que pueda suceder en esas negociaciones, el foco principal de las autoridades de la institución mexiquense estaría puesto en otros elementos claves Hay dos jugadores de Tigres que ya manifestaron al cuerpo técnico de Toluca su deseo, su intención de estar otra vez en los Diablos Rojos Se trata de Luis Quiñones y Leonardo Fernández, reveló Juan Carlos Cartagena, periodista de 2DN a través de un video público desde su canal personal de YouTube Por las actitudes mostradas bajo las órdenes de Ricardo Ferretti, el centrocampista colombiano tendrá que practicar con Miguel Herrera Y con la directiva de los felinos para saber si será tenido en cuenta desde la apertura 2021 De no ser así, podría plantear su deseo de emigrar al cuadro de Domex este verano Con respecto a la situación del futbolista uruguayo